Durante una reunión encabezada por la Secretaria de Desarrollo Económico Rosa Elena Lozano Vázquez y el embajador de España en México Juan López Dóriga, se acordó reforzar vínculos para la atracción de inversiones productivas al Estado a través de la Cámara Española de Comercio. En el encuentro también participó Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo de Quintana Roo. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, de enero a marzo tan solo en Cancún arribaron vía aérea más de 28.000 pasajeros españoles. Para que más estadounidenses vengan a Quintana Roo, ya haya más y mejores empleos para la gente. El gobernador Carlos Joaquín lideró un encuentro con autoridades diplomáticas consulares y en materia de turismo en gira de trabajo por los Estados Unidos. Allí presentó a Ian Brownlee, subsecretario adjunto para asuntos consulares del Departamento de Estado, y Hugo Rodríguez, subsecretario adjunto del hemisferio occidental, la Estrategia para el Fortalecimiento de la Seguridad en Quintana Roo. Acompañado por la secretaria de Turismo Marisol Vanegas Pérez y el secretario de Seguridad Pública Alberto Capella. El mandatario acordó que a través del gobierno de la República y la Cancillería, el estado de Quintana Roo mantendrá un diálogo económico de alto nivel con las autoridades de Estados Unidos. Por su parte, la secretaria de Turismo Marisol Vanegas Pérez presentó la aplicación Guest Assess y explicó las estrategias de promoción turística del estado, que incluyó reuniones con líneas aéreas, compañías navieras y un esfuerzo permanente de promoción, a pesar de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México. También se reunió con Phil Lobas, Aaron Wooden-Schwartz y Brian Beale, el departamento de comercio con quienes acordó un trabajo más estrecho en beneficio del mejoramiento de las relaciones y los flujos turísticos. Tras la presentación de las estrategias en materia de seguridad y atención ante el arribo atípico de sargazo con Marta Barsena Coqui, embajadora de México en Washington, el gobierno de Quintana Roo acordó una alianza entre los consulados y la Embajada para trabajar en conjunto en apoyar la promoción turística, a través de la Embajada de México en Washington y sus 51 consulados. En gira de trabajo por Estados Unidos, el gobernador Carlos Joaquín sostuvo un encuentro con directivos de aerolíneas estadounidenses como United Airlines, America Airlines, JetBlue y Southwest, quienes confirmaron que Cancún es un destino altamente competitivo para la región y continuará el incremento del flujo de pasajeros al estado, lo que representa más empleos formales para los quintanarruenses. La aerolínea Southwest, que ofrece 22 vuelos a Cancún desde 15 ciudades norteamericanas, refrendó su intención de volar al Aeropuerto Internacional de Cancún a partir del primer trimestre de 2020. Acompañado por Marisol Banegas Pérez, secretaria de Turismo y el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota, el gobernador reiteró el compromiso del CPTQ de trabajar en la promoción turística con las aerolíneas. El CPTQ mantiene presencia en eventos dirigidos al turismo de reuniones en Estados Unidos. En esta ocasión, el Caribe mexicano participó en el evento Wedding Salon New York Summer Showcase 2019, una expo de bodas dirigida a parejas que están próximas a casarse y donde se promocionan hoteles, proveedores, maquillistas, agencias de viaje especializadas en lunas de miel, vestidos de novia y todo lo relacionado a la unión de parejas. Y de igual manera, los destinos del Caribe mexicano estuvieron presentes. La conectividad aérea de Quintana Roo con los aeropuertos internacionales de Cancún, Cozumel y Chetumal, así como la amplia oferta turística del estado, contribuyen a que más parejas elijan los destinos del Caribe mexicano para celebrar propuestas de matrimonio, bodas, aniversarios, renovación de bodos, lunas de miel, babymoon y enlaces matrimoniales religiosos tradicionales, temáticos o ceremonias mayas.